¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio tengo un nuevo producto para la 2019 RAV4. Esto va a ser para la 2019 y la 2020. Vamos a reemplazar esas coberturas donde está la manija de adentro y vamos a poner LEDs. Estas me las envió una compañía que se llama Kunzunus. El link va a estar en la descripción. Me lo enviaron para revisarlo. Vamos a ver qué tal trabajan y vamos a ver cómo funcionan. La única diferencia es en estas luces que son hechas para las camionetas de Europa. Entonces tal vez vamos a tener que hacer una modificación en el conector del lado del chofer. Las demás van a funcionar, pero vamos a ver si necesitamos cortar unos cables o si no. Esos son los cables. No es nada difícil. Simplemente se conectan donde van los originales. Primero hay que quitar la cobertura. En la parte de abajo hay que jalarlo. Esa es la pequeña herramienta que me me dieron para... Viene con el paquete para poder quitar las tapas. Se le jala simplemente de abajo y se puede sacar la cobertura de la manija. Tengan cuidado, no vayan a rayar sus plásticos. Y así sale. Ahora vamos a quitar la cobertura de los controles en la esquina. Igual con la herramienta para mover paneles. Jalenle un poco ahí y lo levantan. Una vez ya levantado de ahí, lo jalan y lo hacen hacia atrás. Porque en el otro lado tiene como un pequeño gancho. De ese lado está el gancho. Y no lo jalen derecho porque lo pueden dañar. Una vez ya quitado de ahí, vamos a desconectar. Son dos conectores. Le jalan al clip. Uno enfrente y uno atrás. Ya tenemos el control. Ya lo quitamos. Simplemente son dos conectores. Esa es la luz. Asegúrense de agarrar el que es de cada lado. Porque son diferentes del lado del pasajero. En medio de la manija hay un hoyo. Por ese hoyo de en medio, metan el cable. Y me traten de meterlo derecho para que vaya hasta hacia abajo y lo puedan agarrar. Jalan el cable ahí. Y la nueva tapa simplemente se empuja para que se quede en su lugar. Ahora sí, el conector va a ser el más grande. El que es el del lado del chofer. Ese es el más grande de los cuatro. Y es fácil de conectarlo. El original se conecta al nuevo conector. El del otro lado se va a conectar al control de las ventanas. El control de arriba. Y el de atrás se va a conectar igual a como estaba antes. No tiene que hacer ninguna modificación. Una vez ya conectados esos, el único que queda es el que viene del LED al conector que viene de los nuevos cables. Ahora estamos en el lado de atrás del pasajero. Del lado del chofer. Y hacemos el mismo proceso. Se van a quitar igual los controles de los dos lados. Se jalan de la misma manera. Y ese nada más tiene un conector. Ahora, igual, metan la luz de la misma manera. Y el conector con el nuevo cableado se conecta ahí. Y el otro se conecta al conector original. Es todo lo que tienen que hacer. Y el de la luz. Y es todo lo que se hace de las conexiones para los otros tres. Una vez ya conectados esos, vamos a ver si las luces estas van a trabajar. Lo más seguro que las tres van a trabajar, excepto la del lado del chofer. Esa es la que no va a trabajar, que hay que hacer una modificación pequeña. Ya está todo listo. La luz ya está instalada. Ahora vamos a hacer lo mismo en las otras luces del lado del pasajero. Como pueden ver, esas ya están conectadas. Sí trabajan. Y yo escogí las luces blancas. Ahora estoy en el lado del pasajero de enfrente. El mismo proceso. Este tiene dos conectores. Este es el lado del pasajero. Y un tip para si ustedes compran estas nuevas luces. Asegúrense de extender, enderezar el cable para que caiga derecho. Porque si está todo doblado, se puede ir para todos lados. Asegúrense de enderezarlo. Y cuando lo metan por el hoyo, va a caer directamente hacia abajo. Y no tienen que batallar en buscar el cable. Ahí está el cable. Ahí está el cable. Sin problemas así. Y ponemos de la misma manera la nueva tapa con el LED. Ese es el conector del pasajero. Los otros tres son iguales. Entonces se conecta al control de la ventana. Se conecta ahí. El otro lado igual al mismo control de la ventana. Y el otro conector se conecta a donde estaba. Ese no se cambia en absoluto. Y por último, el control que va a la LED. Un pequeño tip. Todos los cables tienen un fusible. Si alguna de sus luces no llegase a prender antes de desamblar todo. Chequen el fusible porque tal vez se fundió. Vamos a prender la camioneta. Para ver si todas funcionan. Y miren como se ven. No están muy brillantes. No los van a distraer al manejar. Es una pequeña luz. Se ve muy bien. Yo opté por agarrar las blancas y no las azules. Y miren. En cámara se ven un poquito azules. Pero en sí son blancas blancas. Y como les dije. La del chofer no prendió. Hay que hacer una pequeña modificación al cableado. Entonces. Si ustedes cuentan. Ahí están los cables. El tercer cable es el rojo. El cuarto cable. A después del rojo es el anaranjado. Ese lo vamos a tener que acortar. Igual del otro lado. Lo vamos a cortar. Y se van a añadir al cable negro. Es la única modificación para las camionetas que vienen a Estados Unidos. Para las europeas no hay que hacer ningún cambio. Pero en esta sí hay que hacer el cambio. Cortamos el anaranjado y lo añadimos al negro. Y ahí está la. Ya que cambiamos el cable. Ahí está la añadición. Entonces los dos cables ahora anaranjados. Lo uní al negro. Y es todo lo que se tiene que hacer. Ahora sí vamos a prenderlo. Y pum. Como pueden ver ya está encendido. Y es una pequeña modificación. Casi nada. Muy fácil. Y ya las cuatro luces las tenemos prendidas. Ok chiquilines. Con eso los dejo. La instalación. Aparte de simplemente cortar el cable. En el lado del chofer. La instalación fue muy simple. Y el interior se ve mucho mejor. Pueden escoger azul o blanco. El link va a estar en la descripción. Para estas luces. De las manijas de la camioneta. Y si tienen preguntas. Háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. Cuídense mucho. No se les olvide suscribirse. Dale me gusta. Nos vemos hasta la próxima. Y no se les olvide. Ya tengo las playeras de Bullet. Listas. Blancas. Y negras. Y las playeras de balazo vienen muy pronto. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.